Ha intentado potenciarnos en el primer paso de nuestras funciones. Esa potenciación, que ya se ha producido desde el año 2009, nos ha atribuido a las funciones que hacían solamente los jueces, como la misión a trámite de la demanda y los actos de conciliación. De manera que hay veces en que si los letrados llegamos a un acuerdo de estas partes, los jueces ni siquiera llegan a ver la demanda ni a realizar el acto de juicio. Gracias.